Choc en guantes, espera Misma estrategia Emilio Eso Pero ahí abajo y arriba, abajo y arriba Abajo y arriba, no olvides No me lo estoy reteniendo La careta así no la está agarrando Pues si, en teoría Pero también que la prendan Bañas más Un poquito más sucia 30 segundos Acábatelo ahí No te quedes a donde él te pueda abrazar Porque ya valió gorro A ver, sepárense chavos Ahorita lo acomodamos Gracias Échale chavos Ahorita Ahorita Salte de ahí, salte de ahí Emilio Cambio Patadas Rodillas, codos Tiempo Tiempo, conteo, conteo, hasta ahí Conteo, conteo Un deswebality Un deswebality Un deswebality Veamos la repetición En cámara lenta Ay, como no Ay, yo ni siquiera ver Vamos a reponer ese tiempo Pausa Ahorita